Ah, ¿y esta cocina no lo es? Bueno, puse a Katy en el refrigerador por ti. Ni siquiera me agrada si ha vuelto tan pesado. Ah, claro, cuando un hombre lo hace es pesado. Pero si una mujer lo hiciera... Homero, Katy es una mujer. Ay, por favor. Ay, es cierto.